Bueno aquí estamos, allá se ve Maxi, Miguel y Hernán, están desprendiendo del ascenso al Plata, allá se ve la punta, que más o menos de acá hasta allá son como 4 horas de viaje Ema no es, que quedó out, mucho dolor de cabeza, yo también, no vamos más, no vamos a dejar la vida, si seguimos nos van a tener que bajar, no vamos a bajar nuestras cosas, claro tenemos familia y es muy tarde, se ha hecho tarde para hacer las ensaladas y mecer, lo más probable es que ellos estén bajando de noche, tipo 8 de la noche, está muy lejos, es muy lejos el Cerro Plata, allá se ven las lomas del Cerro Vallecito, el cordón de la jaula y acá quedamos a 5.800 metros aproximadamente, 5.600, 5.500, 5.600, se aproximan las nubes pequeñas, así que ya vamos a aprender el retorno, así que bueno, mirá acá en la punta del Cerro, Bien lejos, me da como un cago ¿Un helicóptero? Algo que se asoma así, ¿lo viste? Como un helicóptero Bueno, eso es todo Mucho, ahora el clima está espectacular Pero tuvimos más de medio metro de nieve abajo Y nos comió todas las piernas, nos destrozó Y allá está mejor, la nieve está a 20 centímetros Y la altura hace doler mucho la cabeza A mí no me da más el físico Y mi hermano tiene toda la cabeza Y el calor frío Y yo tengo mareos Tengo mareos, así que hay que aprovechar a bajar Por lo menos hicimos un intento Hicimos el intento y estuvimos ahí Otra vez será ¿Listo? Sí Listo Tengo amor Gracias.